¿Se acuerdan que hace algunos videos estaba haciendo como un chiste en el cual decía que posiblemente la tasa de interés en tarjetas de crédito iba a llegar a un 50%? Parece que esto cada vez está más cerca. Bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de que el Banco de la República subió la tasa de interés de intervención al 10%. El día de hoy, si no estoy mal, o el día de ayer, bueno, no recuerdo cuándo fue. Pero vamos a hablar de esto, vamos a ver qué significa, cómo lo hemos hablado en todos los videos y una propuesta que les tengo. No sin antes decirles varias cosas, amigos, y es que recuerden que precisamente una de las cosas que sucede con esto de la subida de tasas es que la gente cada vez está más interesada por invertir quizá en otros lugares. Así que por eso creé mi nuevo canal que está en la descripción del video en donde vamos a hablar de inversiones no tan centradas en Colombia, quizá en otros sitios para el que quiera aprender. Y también que active las membresías y justo ahí abajo hay un botón al lado de suscribirse que dice unirme y ahí pueden activar su membresía. Es en modo de apoyo a mi canal, si quieren, ahí obviamente no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que hay un botón rojo que dice suscribirse y si no están suscritos es una falta de respeto porque la mayor parte de gente que ve mis videos no está suscrito. Pero bueno, ahora sí, después de esto, vamos a empezar. Bueno, primero que nada, esta no es la noticia oficial. Esto salió como ven a las 12.28 am y dice Banco de la República subiría la tasa de interés a 10% y acá decía como que era posible, como que iban a tener la reunión como tal mensual. Y justo después de esto sale esta nueva noticia donde dice Banco de la República sube las tasas de interés al 10%. O sea, la crónica de una muerte anunciada. Si vemos por aquí, entonces dicen que pues los seis directores como tal votaron a favor de esta decisión y un solo miembro dijo que no se debía incrementar a este porcentaje, sino a un porcentaje menor. Pero bueno, todo esto es por todos estos puntos que aparecen acá. Lo primero, la inflación. La inflación no se estaba pudiendo controlar y posiblemente lo que les digo del 50% en las tasas de interés. Ya les explico, pues ya les explico en varios videos, pero digamos que esto deriva en la tasa de usura, lo cual deriva en la tasa de interés de las tarjetas de crédito, lo cual deriva en que la gente cada vez cumple menos con tarjeta de crédito o eso es lo esperado que no se está cumpliendo. Pero bueno, la cuestión es que se intenta manejar la inflación y todavía no se está pudiendo. Las expectativas no están dándose en el punto o en el porcentaje que se espera. Luego, por acá, el ritmo de actividad económica se mantuvo dinámico en el segundo trimestre. Sobre esta base, el equipo técnico aumentó el pronóstico y el crecimiento del PIB para 2022 de 6,9 a 7,8. O sea, esto se supone que es una buena noticia. O sea, acá nos dicen como todo lo que salió a esta junta directiva. Digamos que principalmente la tasa de intervención. Acá nos dice pues que ahora sí tiene una expectativa de que el PIB va a crecer un poco más. Esperemos que así sea. Luego, para los próximos meses hay señales de desaceleración en la actividad productiva. El equipo revisó su pronóstico de crecimiento por 2023 de 1,1 a 0,7. Esto es malo. Pero bueno, ya acá digamos que está todo. Solamente quería como mostrarles porque pues no solamente es. No, muchachos, las tarjetas de crédito van a subir y yo no sé qué. Blah, blah, blah. Ahora sí vamos a hablar de lo que le interesa a la mayor parte de gente que posiblemente esté viendo este video. Primero, la siguiente información. Por cierto, la fuente de la anterior noticia era Portafolio. Esta plataforma nueva se llama Kiwi y me gustó es que tenía esto. Y es que dice tasa de intervención de la política monetaria históricamente aquí en Colombia y está desde el año 1999. Entonces, como ven, hemos estado en peores, muchachos. Hemos estado en peores. Hay que aceptarlo. Pero pues para los que no han vivido esto, por ejemplo, yo no viví esto, pues se nos hace extremo este punto. Y es que anteriormente la tasa de intervención estaba en un 26%, efectivamente 26%. Y pues fue disminuyendo. Así muchos crean que ya todo sube y que nada baja, que las tasas de interés solo van para arriba. En algún momento se busca precisamente hacerlo ya y hacerlo de esta forma para que en un futuro se pueda arreglar y no haya un daño irremediable. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, este Banco de la República nos está robando. Aunque, bueno, indirectamente, por así decirlo. Pero el decir de las personas generalmente es así. Como, no, este Banco de la República nos está robando, nos está quitando todo eso. La plata es para el gobierno, la plata es para los políticos. Y de cierta forma, no, no, amigos. Porque a la hora de la verdad, digamos, haganos cuenta, fácilmente el Banco de la República. Digamos que yo soy directivo del Banco de la República y digo, gente, no se va a subir la tasa de interés. Y yo soy el que toma la decisión. Digamos que solo existo yo, por así decirlo. Y estamos en esta posición, en el 3,75 de marzo de 2020. Y resulta que yo digo, no, no se va a subir, no se va a subir. De aquí a dos años no se va a subir. Y seguimos teniendo el 3,75%. Pues esto haría que la economía, la inflación, todo, todo se fuera en declive. O sea, en declive no en el sentido de que bajara la inflación, no. Lo que antes aumentaría. O sea, ahorita estarían los precios horribles. No, es que ni siquiera habría precios porque no habrían productos. Entonces, de esta forma se intenta que en un futuro se acomode la economía y vuelva a bajar la tasa de interés. Ahora bien, entonces, ¿qué genera esto? Que la tasa de usura, que posiblemente ya el otro mes la superintendencia financiera haga su estudio. Y como tal certifique la nueva tasa de interés de usura para todos los bancos. Pues que en este momento está en 35% y posiblemente para el mes que entre llegue a un 37, 38. Según yo, según mis estimaciones. Vamos a ver, de pronto ve que llegue más o menos. Pero como ven, el mes que entra estamos en octubre. Y esto está, está, está que sube. O sea, no hay forma de que baje. Está también el punto de la FED. Que eso ya es otro punto que hay que tocar. Que es una entidad como tal en Estados Unidos. Entonces, todo lo que haga Estados Unidos indirectamente o más bien directamente. Aplica sobre nosotros, sobre la economía de nosotros. Entonces, ellos subieron la tasa de interés. Pero no voy a dar aquí una clase de economía extensa. Pero digamos que de cierta forma eso fortalece un poco la economía de Estados Unidos. Y desvaloriza o pone menos fuerte la economía de este sector. Más hacia Sudamérica. Bueno, en general, más bien. Casi todos los países están viviendo esto. Como saben, pasó lo del euro. De que el euro ya no está a par directamente con el dólar. Y es por lo mismo. O sea, Estados Unidos está muy fuerte en su economía. Y por eso todo el dinero se está yendo para allá. Y se está yendo de todos los países como lo son Colombia. Ahora, quiero que miramos una cosa. Y es que quiero que veamos la tasa de intervención. Por referencia le llaman en otros países de la región. Como ven, esto fue a fecha de 2018 en algunos. O sea, la última que modificaron fue en 2018. El más reciente que ha modificado creo que hemos ido nosotros aquí en Colombia. Precisamente fue la última 9%. Ahorita ya está en 10%. Pero como ven, Argentina está actualmente, si no estoy mal, en este 60%. Hay países como Bolivia que no tienen la tasa de intervención tan alta. Pero hay otros como Venezuela que la tienen 22,58. Y pues ahí uno puede analizar con base en estos datos el desarrollo de cada país. Aunque obviamente habría que mirar más directrices. Pero bueno amigos, con esto solamente les quiero decir que obviamente para el otro mes tenemos nuevamente aumentos en las tasas de interés de los créditos. Porque esto es como el efecto dominó. Que se tumba una fichita, tumba otra, tumba otra, tumba otra. Hasta que llegan todas y se caen completamente en su hilera. Y lo mismo va a ocurrir. Así que la propuesta que les dije al principio es que voy a empezar a hacer. No sé si en Instagram o quizá aquí en YouTube o quizá en TikTok. Yo creo que en Instagram. Así que vayan y me siguen a Instagram. Porque allá vamos a estar haciendo varios videos mensuales con un título que se llama como las mejores tarjetas de crédito de septiembre. Las mejores tarjetas de crédito de octubre. Las mejores tarjetas de... Pero realmente no es que sean las mejores porque no tienen cuenta de manejo. Porque no tienen esto. Sino porque vamos a ver qué bancos se tiran a lo más alto. Y qué bancos se quedan un poco más abajo. Y de hecho recibí un regaño por parte de una persona. Porque subí ese video. De hecho ya está en mi Instagram. Vayan y lo ven. Está en la descripción del video. Y subí un video donde decía que X tarjeta era mejor que X tarjeta. Porque la tasa de interés era un poco menor. Era como un 0,5%. Y es que amigos. Si ustedes van a sacar algo a crédito. Y lo van a mandar a 36 cuotas. Si ustedes sacan ese porcentaje a esas 36 cuotas. Obviamente no lo estoy recomendando. Nunca lo recomendaría. Lo recomendaría. Ni lo he recomendado en este canal. Pero en dado caso de que alguien quiera hacerlo. O tenga la necesidad de hacerlo. Calcule ese 0,5% sobre esos 3 años prácticamente. Y va a ver que ese 0,5% no es que. Ay no. Entonces voy a sacar un crédito aquí. Porque esto no. O sea. Tengan en cuenta que cualquier porcentaje afecta. Entonces. Bueno. Quizá le cambio el título. Para no ser tan polémico. Quizá como las tarjetas de crédito con menor interés. En este mes. Y así. Pero voy a traer como videos mensuales. De créditos de vivienda. De tarjetas de crédito. De tasas de interés en CDT. Porque estos meses van a estar demasiado volátiles. O sea. Si yo hiciera estos videos hace dos años. Todos los meses sería. Amigos está en 5%. Ay este mes también está en 5%. Este mes también está en 5%. Pero ahorita. Con la situación actual. Con lo que está sucediendo en Colombia. Posiblemente les diga un mes. Amigos. Este porcentaje está en 5%. Y al siguiente mes. Amigos. Este porcentaje subió al 34%. Entonces. Hay que estar actualizados. En todo esto. Así que. Los espero por allá. Principalmente en Instagram. Y en TikTok. Donde voy a estar haciendo estos videos. A mi perfil. Pues para que ustedes puedan ver. Y sepan. Que tarjeta es mejor. Por si tienen un portafolio de tarjetas. Pues escoger una. Para hacer una compra. A largo plazo. Aunque la intención. Obviamente. Es usar la compra de cartera. Todo eso. O sea. Si ustedes ven mis videos. Ustedes ya la tienen clara. La tienen súper. Pero bueno. Nuevamente vamos a hacer la apuesta. Y es que yo sigo. En mi punto. O sea. Lo digo a modo de chiste. Por mí. Ojalá que no llegara hasta allá. Pero yo sigo diciendo. Que va a llegar a 50%. O 49,5. De aquí. A final de año. Si no es final de año. Por ahí en enero. Pero siento que. La tasa de interés. De las tarjetas de crédito. Si o si va a estar por ahí. No creo que esté más baja. Pero díganme ustedes. ¿A cuánto creen? Hay gente que en un video anterior. Me respondió. Que era como a 35. Precisamente que iba a llegar. Y ya vamos a 35. Y posiblemente. El mes que entre. Ya llegamos a 37, 38. Y ya al mes. Bueno. Aunque no. Haciéndolo. Haciendo un cálculo más certero. Yo digo que es octubre, noviembre, diciembre. Quedan tres meses. Por ahí a un 43, 44. Pero por mí. Que no subiera tanto. Pero bueno. Eso ya tendremos que dejárselo. A la superintendencia financiera. Y cuando ya la certifique. Y la publique. Pues vamos a estar viendo. Y yo les voy a estar comentando. Para ver qué hacemos. Si ya dejamos de utilizar ahora sí. Tarjetas de crédito. Para esas compras a largo plazo. Y más bien. Nos ponemos todos a ahorrar. Porque ese es el objetivo. Y a invertir. Que por eso está mi nuevo canal. Por allá también los espero. Los llené de mucha publicidad. Lo siento. Pero bueno. Adiós. Chao, chao. 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 Chao.